¡Suscríbete! Por su día que fue ayer, la verdad debería ser todos los días, ¿no? Por eso las estoy felicitando ahora ¡Ojo! Felicidades a todas las mujeres No a los que creen ser mujeres Porque el día es solamente para las mujeres Felicidades a todas, espero que sus hombres Espero que hayan pasado un buen día, que las hayan felicitado Y bueno, hoy voy a abrir mis cristales de... ¿Dónde está? Cristal de mujeres poderosas, acá está Y cristal femenino maravilloso Ayer nos llegaron tres cristales Uno era el cristal... ¿Dónde está? Femenino maravilloso Donde teníamos personajes, mujeres De 3 a 4 estrellas Así que espero que me salga un personaje de 4 No sé, cualquiera puede ser mejor si es Fénix Y en el otro cristal que nos dieron 2 Venían desde 2 a 4 estrellas Con más probabilidades de que ganemos el de 2 Bueno, ¿qué pasó ayer? Lo que pasó ayer fue que mi hermano Mi intruso hermano Me abrió un cristal Por eso tengo uno aquí, pueden ver Un cristal de mujeres poderosas Me abrió un cristal y bueno, sacó una tormenta de 2 estrellas Así que voy a tener que abrir ahora uno de este Y uno del otro Vamos, primero el que tiene de 2 estrellas a 4 Ah, como quisiera Que me toque Guillotin No la tengo No pasa ninguno de 3 ni de 4 Allá van, ahí van No tengo a Guillotin todavía de 4 Y la verdad es que quisiera que me toque Guillotin O si no, que me toque ¿Quién podría ser? Que me toque Fénix La verdad sería muy bueno que me toque Fénix Bueno, cometí el error de no pedirlo de 4 estrellas Ahí está Ahí está, que van y sus troleadas como siempre Quería una Guillotin, pues toma una Guillotin Madre mía, 2 estrellas Qué mala suerte Ahora sí, nos quedamos con un cristal Ayer como les dije, mi hermano la cagó Y había un cristal de estos Pero le tocó una de 2 estrellas Tormenta Cristal femenino maravilloso Consigo un personaje femenino de 3 o 4 estrellas ¡Wow! Esto sí es extrema suerte Voy a jugar un rato antes de abrirlo Ah, como quisiera que me toque Fénix La verdad me sería muy útil si me toca Fénix Creo que más adelante está su arena No está tan lejos Así que ahí, por ahí Así que creo Que será mejor que cuando haga la arena La voy a duplicar ahí mismo en la arena Porque si me toca antes Creo que sería en vano desperdiciar una gema del despertar Lo mismo quería hacer con Quay Quería despertar su habilidad singular Pero por suerte Uno de mis suscriptores Ahí abajo en los comentarios Yo sé que me estás viendo Y sabes quién eres Me dijo que ¿Para qué vas a gastar tu gema del despertar con Quay Si en abril va a salir la arena de Quay Y cierto Me había olvidado de que Los nuevos personajes ya están cerca O sea, sus arenas como básico Y Mordo también están cerca Así que Obviamente voy a aguantar No voy a despertar su habilidad singular Porque sería en vano Sería en vano gastar Una gema del despertar Si ya viene la arena La arena, perdón Bueno Dejemos el bla 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 Y vamos con el cristal Que quiero Quiero, quiero A ver, creo que mejor no espero nada, ¿no? Sí, esa es la clave Mejor que me salga lo que sea Venga, lo que sea Ahí está Viuda Negra Uno de los personajes nerfeados Que dentro de poco O sea, después de este vídeo Voy a estar sacando la noticia de hoy Bueno, la sacan siempre en la noche, ¿no? Porque allá en Europa Creo que son Son más avanzados Las horas ¡Adiós! No te puedo creer con esta suerte Una Electra de 3 estrellas Bueno, no tuvimos buena suerte En estos cristales femeninos Creo que me están castigando Por no haberlas Festejado, ¿no? En su día ayer Y por eso me están dando personajes De 2 y 3 estrellas Esta oferta ¿Quién estaría loco Por gastar 2.500 runas Por un cristal de 4? Bueno, players Hoy no tuve suerte Solamente ganamos 55 Esquirlas de 5 estrellas Pero bueno Más tarde voy a estar sacando La noticia de anoche La que nos llegó anoche Acerca de De las mejoras De algunos personajes Que fueron nerfeados Yo sé que la mayoría Ya sabe esa noticia Pero está bien informar Así que dentro de un momento Va a salir esa noticia Y después de eso Pues estaré abriendo Mis cristales De 5 estrellas Suerte ven a mí Si te ha gustado el video Dale like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video que suba Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Y quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Y el premio Quicksilver de hoy Se lo lleva DiegoRNRN Por llegar primero En el anterior video Bien hecho Diego Llegaste primero El premio Deadpool De hoy Se lo lleva Rodolfo Rocha Por tener el comentario Más gracioso En el anterior video Incluso tiene El perfil De Deadpool Ya quería tenerlo Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Conseguirás más mujeres Y no en cristales Vamos Suscríbete